Hola, mis amores, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hermana, qué fantasía, una semana más. Una semana más, hermana, qué icónica estás, qué bella. Quiero todo ese pelo, el look, lo quiero todo, hermana. Es tuyo, hermana, y yo quiero ese que tú traes porque te ves. No, hermana, sé que los lequeros están ahorita infartadas. Te lo mando, mi hermana del alma. Y nada, ¿qué te pareció este episodio 12, hermana, la más pintada que vamos a rugir hoy? ¿Qué te pareció en general como un capítulo? Ay, hermana, a nivel general creo que hay detalles. Hay detalles que yo veo. Siento que, número uno, es muy largo. Es muy largo. Y número dos, siento que me quedé como, no sé si a ti te sucedió, pero me quedé yo esperando como la continuación del capítulo uno, ¿sabes? Siento que de repente, así, sin lubricante, hermana, como va de una. Y yo dije, ay, no, 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 no. Como que no me hacían match la historia. Simplemente como inició de golpe, ¿sabes? Pero bueno, ya fluyó y todo. Y bien, creo que es una temática muy, muy, muy padre, muy icónica. Sí, la verdad, sí. O sea, este tema de la pasarela fue muy bien pensado. Y sí, sí se hizo largo, pero yo llego a comprender ahora, analizando a fondo, que si bien pudieron haber hecho mucho menos en todo ese tiempo, por lo menos creo que al menos la idea estuvo buena. Porque analizando yo, toda esta idea, por ejemplo, del mini reto, que pareció más casi que un masirreto, de tanto que duró, pero sí está padre, porque al final del día sí necesitan, yo creo que en general más la gente de nuestro gremio, apoderarse de un micrófono. ¿Entiendes? Muy poca gente se avienta, muy poca gente es como que da el paso al frente. Entonces yo creo que por lo menos todas, si le tenían pánico, aprendieron un poquitico más. Y otras, pues, demostraron que básicamente es de lo que comen. Y sí, creo que lo hay interesante. Lo veo como que es algo productivo. Algunas tenemos como ciertas fortalezas, siempre lo he creído, y otras tienen, pues, otras, ¿me explico? Entonces yo en mi caso te puedo decir que soy de esas chicas que el micrófono se me hace muy difícil. Me aviento porque me aviento, ¿sabes? Cuando me toca. Y, pero sí creo que es un talento muy grande el poder hostear, ¿sabes? Poder llevar una noche con el micrófono. Yo te digo, prefiero que me tengan como piñata, haciendo el performance si tú quieres, pero no soy tan buena como para los chistes y eso. Yo sé que tú eres muy loba, hermana, muy loba en la conducción. Bueno, hacemos lo que podemos. Es un talento. Hacemos lo que podemos. Pero bueno, vamos entonces a ruñir con la pasarela todo lo que tenemos que opinar de este episodio 2, la más pintada de la cuarta temporada de La Más Draga. Pero antes, hoy tenemos un sponsor, hermana. Hoy tenemos... ¿En serio? Sí, hermana, hoy tenemos un sponsor, te cuento. Y es con Amazon Music. Así que hoy tenemos una oferta muy especial para todos ustedes que miran esta bonita revisión. Amazon, ustedes saben que, bueno, tiene el poder global ahora mismo. Están en todo el mundo. Así que no pierdan esta oportunidad porque les estoy ofreciendo 30 días, un mes, totalmente gratis de Amazon Music ilimitado. Donde podrás escuchar más de 75 millones de canciones libres de comerciales sin ningún tipo de anuncio. Puedes descargar toda tu música favorita y utilizarla incluso hasta cuando no tengas datos o cuando no tengas internet. En el avión, en la montaña, debajo del mar, siempre vas a poder escuchar no solo tus artistas favoritos, sino también muchas listas de reproducción, estaciones radiales, podcast y mucho más. Así que abajo en la descripción estará el link que te va a llevar para que puedas probarlo totalmente gratis por 30 días. Ahora sí, hermana, ¿con qué rompemos? Ay, hermana, rompemos con Aurora Wonders. Hermana, no sé por dónde empezar. Siento que hay mucho que ruñir, pero a la vez tiene como tan poco que no sé por dónde. No me gustó en absoluto nada. Siento que las críticas del jurado, pues, son muy acertadas. Ese nude illusion para mí era más bien un nude desillusion. Estaba sumamente aguado. En poeta. Ay, no puede. Y vamos empezando, hermana. No puede. Ay, no puedo, espérate. Ay, pinga, espérate, que hasta se me caiga esta verga. Ay, eres y no vales nada. No, ¿sabes que no? Ay, Dios mío, un nude desilusion. Te lo juro, hermana. Te veía más aguado que nada. Traía un fondo abajo, en la parte superior, blanca, que la verdad, hermana, no tenía ni silueta. ¿Por dónde la ayudo, sabes? La banda que traía ahí con los colores patrios, sin forma, parecía que nada más se le hizo un nudito ahí todo feo, hermana. Los zapatos se le iban despedazando en el camino. No te voy a decir nada de la forma de caminar, del modelaje. El sombrero ni el color acertado con lo que fue la pintura original, ¿sabes? En la cual se inspiró. Bigote de cantinflas, maquillaje. Suelta la génesis porque estaba en el piso. Estoy como Pitbull, hermana. No la suelto. No la suelta. Pero ya, o sea, definitivamente, creo que ha sido de los peores que he visto a nivel cuatro temporadas, hermana. El cuadro era difícil. Todo esto del nude illusion o de querer salir desnudo, no a todo el mundo se le da bien. Por eso a veces yo considero que entre más desnuda tú te veas en un escenario, más complejidad es. Entonces, estarás desnuda y uno pensará, ay, qué fácil es encuerarse. No, es más complejo que ponerte siete vestidos al mismo tiempo. Porque tienes que cuidar mucho todo eso, sobre todo la ilusión. ¿Entiendes? Ahora, ¿había similitud con el cuadro? Sí. Los zapaticos, el cuerpo supuestamente desnudo, el sombrero, el bigote. Es un cuadro que a mí me gusta mucho. Y la verdad, pero sí, hermana, no había por dónde salvarle. Más que nada, lo feo era lo ancho, lo holgado que le quedaba. Y no lo caminaba. Yo primero dije, ay, no sabe caminar. Pero después me di cuenta que era también el estilo de zapato. Que son de esos que no tienen nada de soporte adelante. Son pegados al piso y un poco como que ya más alto detrás. Y ese zapato, si tú no eres loba, de verdad caminas, me parece que te estás cayendo. ¿Qué se va a hacer? Porque, ¿sabes algo, hermana? ¿Sabes? Yo siento que, en su caso también, no estaba dando patadas de ahogada con la parte del canto. Siento que estaba dando el grito de auxilio. Porque ya estaba ahogando, hermana. O sea, siento que esa parte del cantar tampoco me gustó. No, es que no iba ahí. ¿Estás de acuerdo? Claro que no iba ahí para nada. No iba. Para nada, en ningún momento pidieron un canto o demuestra tu talento, lo que tú haces. Hermana, me gustó demasiado Cypher. Siento que fue una puesta en escena muy limpia. Me gustó mucho el maquillaje. Creo que el cuadro es muy lindo. Y ella le dio mucha vida. Creo que la tela, el material, específicamente la tela que escogió para el atuendo, es muy buena. Buena en el aspecto de que le ayuda muchísimo en lo que quiere presentar. En el efecto que nos tiene la pintura, ¿sabes? Me gustó mucho el maquillaje, la expresión, el cómo lo vendió, cómo lo ejecutó. Me gustó muchísimo. Te lo juro, yo la vi salir y grité. Más allá de la espectacularidad de todo su atuendo y de estar tan fiel al cuadro, a mí lo que más me atrapó, lo que a mí me encantó, que yo estaba que gritaba cuando vi el episodio, fue cómo ella lo vendió. Como siempre decimos, con aquella expresión, con aquella seguridad, contándote una historia, como que una especie de cazando estrellas para darle de comer a su luna en la jaulita. Mamá, eso estaba hermoso. Qué grande es Cífer. Yo te lo juro que ahí ya yo veo a la reina de la cuarta temporada. Váyanse adaptando, porque este año la corona me parece que va para una extranjera. Te lo juro, esa niña está muy, muy, muy perra, muy loba. Electra Vandergirl, que fíjate que me ha gustado bastante, tanto color. Me gustó mucho color, creo que está bien aterrizado. La paleta pues se ve, se ve muy linda. Me gustó el detalle del, del cabello que continúa en la forma del marco, el pincel. Me gustó bastante. Siento que hay detalles también en ella. Por ejemplo, en la parte de atrás de la peluca se cansaba a ver su cabello, su cabello natural, pues, ¿sabes? Al usarlos, las pelucas que no son 360, que no son full lace, pues sí se generan. Son complicadas, hermano. A mí me han, no sé tú, pero a mí yo he mandado a peinar algunos cabellos así, con pelucas que no son full lace. Y pues no, no quedan como muy bien. O sea, los hechizos no, no funcionan tan padre. Pero fuera de todo, me gustó bastante. Lamentablemente, lamentablemente, pues sucedió lo que sucedió, lo que vimos en pantalla, ¿no? Tras que azota y se pone, se puso muy nerviosa. Se puso súper nerviosa. Yo vi su carita y yo decía, ay, Electra. Déjame decirte que ella es de mis, es mi favorita, ¿eh? Es mi favorita de la competencia. Y sí, sí, creo que lamentablemente la caída la, la sacó mucho de su centro. Sí, la puso bien nerviosa, pobrecita. Sí. Mira, a mí me gustó mucho porque ella lo llevó más allá de la pintura. A mí sí se me hizo muy bonito. A mí me gustó mucho el mensaje que tenía escrito detrás. Lastimosamente, tuvo mucho problema con eso, porque ella no solo tuvo el detalle de las caídas, también tuvo el detalle de cómo no estaba asegurado la especie esa de, de, de aleta de dinosaurio frontal, como el meme que le hacen aletar. Eso no le funcionó. Aunque ella no se hubiera caído, igual creo que ese performance hubiera sido difícil de lograr para ella, porque fueron las tres caídas más que aquello no lo podía levantar, no se quedaba en el lugar. Y sí se vio muy atropellado. El look muy bonito, creo que estaba bastante divertido. Yo adoré toda la cantidad de colores que estuviera en forma de vuelos que me molestó porque no le hizo lo mismo a los zapatos. Te estás poniendo unos zapatos clear, totalmente transparentes, de estas plataformas de puta teibolera. Eso va a chocar mucho. Por lo tanto, en toda esa plataforma yo hubiera llevado todos esos vuelos de colores que había en las mangas y que había por otras partes al zapato también. Y hubiera sido totalmente diferente. Le hubiera dado más vista, más pulcritud. Pero en general, sí se veía bonita. Y el pelo, a mí me gustó mucho la propuesta. No era la más limpia, pero estaba interesante lo que se hizo, el concepto de su peinado. Georgie Boy. Inspirada, ella se inspiró en un boceto, nos comentó. No le gusta que le digan Jorge, por cierto. Georgina. Georgina, vagina. Fíjate que me gustó el rostro. Como siempre, esa niña se maquilla súper bonito. Tiene una cara muy cool, mucho blush, muy linda, muy cute. Lamentablemente siento que, a diferencia de sus compañeras que habíamos ya mirado, sí hacía como que nos botaba un poquito el look. Se alcanzaba a apreciar un poco sencillo. Lamentablemente no lo tuvo que explicar con palabras. Y, ok, de esa manera ya, pues, cobra sentido su idea. Pero vino de una manera muy conceptual que no estuvo tan bien logrado. Creo que la idea era buena, mas no era tan bien ejecutada. ¿Tú qué opinas? El look de ella yo lo vi bonito, lo vi agradable. El problema está en que cuando a ti se te pide hacer tributo a una cosa, en este caso, pintura. Puede ser a una película, puede ser a música, puede ser a muchas cosas. En este caso, en concreto, tú tienes que tratar de que como están esperando de ti como jurado, ver reflejado el trabajo de esa pintura en tu look, tú tienes que darlo todo para que se entienda. Porque desde el momento que a ti te piden una explicación, entonces todo tu trabajo fue una mierda. Sirvió de nada. No es lo mismo que tú te hagas un bonito traje y te lo pongas porque te da la gana y en la calle te paren y te pregunten, ¡ay, qué cosa más hermosa! ¿Por qué te lo hiciste? Y tú digas, mira, yo me lo hice porque fulana no la dejaron, entonces otra tuvo que venir y hacerlo por ella, y significa y simboliza esto y lo otro, y lo hice en los colores de la bandera trans, ahí sí. Pero tú no puedes, en el caso de esta pasarela que era literal un tributo, tú venir a hacer algo y que luego tengas que explicarlo porque nadie entendió ni verga. Ahora, encima de que nadie entendió, si la confección, la propuesta estaba interesante, es algo que a mí me gustaría ponerme, creo que los materiales era lo que a mí me chocaba. La tela se veía muy pobre, muy barata, aquella tela azul era una sábana de dormir, de juego de cama, al punto que ya te lo juro que ahora sí mis expectativas con esa niña murieron. ¿Qué sí le sigo viendo? Personalidad para telerealidad. Que ella, te lo juro, se vende bien en cámara. Y continuamos con Iris. Fíjate que me gustó bastante, me gustó mucho cómo integró el maquillaje, esos tonos del maquillaje logrados con el vestuario, con el atuendo, el juego con el cabello. Entiendo perfectamente esos murales en los cuales ella se inspiró, porque, bueno, conozco lo que es parte de la frontera, y es verdad, existen muchas pinturas, sobre todo lo que viene siendo la línea, ¿sabes? La famosa línea hermana, y me gustó, me gustó bastante tanto el mensaje, siento que efectivamente le hizo, le hizo faltar un poco de fuerza, ¿sabes? Al momento de revendernos, porque efectivamente este tipo de pintura, pues sí denota, tiene un mensaje de mucha fuerza, entonces siento que sí le, sí le faltó, pero fuera de ahí creo que se veía muy bien, un maquillaje muy, muy, muy pulido, muy lindo, bastante limpio. ¿Tú cómo la viste? Yo creo que para el performance, necesitaba como que hacerlo muy con dolor, que hubiera sido espectacular, los colores muy divertidos, muy entretenidos, era una silueta que no es muy común ver, y no le ayudaba mucho a ella, la verdad, pero en general, es como que no me molestó, no fue mi favorito, pero tampoco es algo que me desagradó, creo que estuvo como safe. Y seguimos con la carrera mami, me gusta como atuendo, creo que es algo que usaría, me gustaron las botas, pero lamentablemente, siento que sí le faltó una estructura mejor, en lo que fue el hombro, ¿sabes? Porque realmente se caía totalmente, y para poderlo mostrar, meterle la mano, se tapaba la cara, entonces, pues no, definitivamente creo que fue un desacierto, para la ejecución, ¿sabes? Además, fíjate que la bota me gustó, pero no entendí la parte de arriba, si no cerraba, o por qué estaba de esa manera, porque estaban bajando la bota también, y bueno, el tallo del cabello en la parte de atrás, que ya se lo dijeron, que se notaba mucho, muchísimo. El maquillaje estaba bonito, lo que sí la vi fue sufriendo, yo la vi que ella estaba quizás como que insegura, mirando demasiado hacia abajo, entonces caminaba con temor, como que, no sé si fue que cuando el extra entró, a lo mejor dijo, me descojoné, y puso nerviosa a todas las que venían atrás, que no son muy seguras, porque yo, o estoy loca, o te juro que yo vi a la carrera, mirando todo el tiempo para abajo, a mí me gustó el pelo, aunque lamentablemente, sí le quedaba corto atrás, pero estaba bonito delante, se veía muy bien, y el look me gustó, era moderno, llamativo, atractivo, me gustó mucho que fuera así, en esos colores tierras, en esos colores ladrillo, marrón oscuro, toques de grises, toques de negro, creo que hasta su poquito de naranja, me gustó mucho, y lo de la manga, no me molesta, pero lo que me molesta, es que ella, nos haya así dicho, sin nosotros preguntarle, la manga está jodida y se está cayendo, si la manga está jodida, o sea, la manga que sale como tiene que salir, parada, pero si tú ves que la manga no se para, déjala que se caiga, que créeme que nadie se va a dar cuenta, pero ella misma se delató, ella misma se echó delante del tren, constantemente, pa, pa, y luego se cubría, literal, estaba diciéndole a todo mundo, esto está fallando, porque esto tenía que ser de una manera, pero no resultó, y está saliendo ahora todo a la verga, entiende, ellos se dieron cuenta, porque ella se lo permitió, ella misma se dio la apuñalada, si no está de pie, si no se mantiene en pie solo, déjalo caído, y sal, que igual te ves bien, pero no, no, no sé, yo no sé si es inexperiencia, poca tabla, nervio, pero son cosas que no hay que ir a la universidad, para darte cuenta, y es triste, porque se veía muy bien, el look estaba muy perro, muy bien, y encima de todo, era la fucking pintura, idéntica, así es, la morra lisa, que perra, que perra, mira, desde que estaba en el camerino, ella estaba maquillando, yo ya tenía dudas, y ya me llamaba la atención, quiero saber de qué va a salir, porque ya veíamos ahí, rostro de color, mitad y mitad, y muy loba, me gustó mucho, sobre todo, la ejecución, la ejecución, fue la que me dio toda la vida, sabes, siento que el vestuario, como tal, no era, pues no era el mejor de la noche, ni en cuanto a telas, ni estampados, pero hermana, lo vendió de millones, lo vendió, lo vendió increíble, de mis favoritas, de mis favoritas, la verdad, de la noche, estuvo genial, se me hizo algo, como que me llevó a mi niñez, me pareció, que estaba viendo de momento, una mezcla de niño, con Nomo, a mí me encantó, adoré el sombrero, como el conito, el matillaje, toda aquella cantidad, de cinta, de la bandera, por todo el look, en la forma, como lo vendió, salió así, como era tipo brinco, muy arlequín, más allá, de que se veía espectacular, es eso, su ejecución, fue, muy épica, yo soy muy fan, de la Morraliza, te lo juro, muy fan de ella, Lupita Cush, hermana, inspirada en este, en este mural, de José Clemente Orozco, increíble, me gusta mucho, ese mural, tiene, te tengo que llevar, a que lo conozcas, mira, prometido, te voy a llevar, te voy a llevar, realmente, se inspiró, en una pieza, pues fabulosa, y creo que lo aterrizó, muy bien, y sobre todo, llevándolo, hermana, a lo que es también, la esencia de Lupita, como artista drag, entonces, esa parte, que ya habías mencionado tú, en una de las participantes, anteriores, es fundamental, porque no te puedes ir, a lo literal, sabes, es muy importante, que también, fusiones, la idea, lo que te pide el reto, con tu esencia, como artista drag, entonces, la verdad que Lupita, se veía de millones, cabello increíble, maquillaje genial, el efecto del guante, se le veía muy lindo, muy limpio, el calzado bien, 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 bien también, entonces, no te puedo decir algo malo, la verdad que me pasó bastante. A mí ella me encantó, peluca, maquillaje, toda ella en sí, ella estaba icónica, ella se ve, que le dolió la arrastrada, que le dieron la semana pasada, y ella dijo, duro, esto, es, inaceptable, la semana que viene, yo voy con todo, y voy a demostrar, por qué yo soy Lupita Cush, y por qué me escogieron, y por qué verga, estoy pisando este escenario, ella salió con una seguridad, salió con un arte, mamá, que el pelo estaba impecable, la cara de ella, de millones, como dices tú, todo este fuego, este truquito del guante, prendido en llamas, eso le da una vista, y le da un complemento muy perro, puede que luzca, como que quizás no llena mucho, pero hacer ese tipo de traje, si es bien complicado, porque cuando tú estás haciendo toda esta tela, que es arrugada, y en pliegue, que es plizada, mamá, para asegurar todo eso, en las costuras, y para hacer lo posible, créeme que al diseñador, eso le da un dolor de cabeza, que nadie tiene una idea, entonces, yo no hallo, de que fue tan simple, como Yari dijo, quizás no fue el más loco, el más llamativo, pero estuvo, yo creo que muy bien, y la verdad que esta niña, esta semana fue brillante, Paper Cut, wow hermana, chica, chica, este niño está, está potente hermana, literal, le apaga la vela y huy hermana, está, uy chica, jugó muy bien, el efecto que quería lograr, con las dos piezas, que llevaba por delante, sabes, y él ya es lo que viene siendo su, como el hombre en llamas, súper bien elaborado, con mucha textura, diría letal hermana, le encantó seguramente, tanto como a mí, la parte de atrás, muy bien, el efecto, los efectos de pintura hermana, o sea, profundidades, espectacular, de 10, no le puedo decir, no le puedo decir algo que no me gustara, todo me encantó de este chico, maquillaje, actitud, lo único, yo siento, es que, como que hasta ahorita, lo que he visto de él, es que, la ejecución, es como similar, me explico, en cuanto a nivel de energía, siento que, esta presentación, debe haber sido, mira, pum, con más galleta, con mucha más fuerza, es una, es un mural, que tiene mucha energía, debía de notar, mucho más fuerza, pero es mi hermana, está de millones, me encantó, ha sido de mis favoritos, de la noche, yo aquí vi, otro posible ganador, el niño es, espectacular, no sé cuántos años tenga, no creo que muchos, tengo 23 años, casi 24, lo que tenga, pero mamá, es un animal, en ese runway, tiene mucho carisma, tiene mucho amor, él sale, al runway, a la pasarela, él se sube al escenario, con amor, el look estaba, muy limpio, muy épico, muy bien pensado, como tú dices, todo ese aro de fuego, que tenía atrás, bien logrado, bien pintado, asegurado, no se le caía, como a la letra, y de verdad, que todo esto, de cómo él respetó, el mural, la obra original, salir con todo aquello, en gris, que además contrastaba, perfecto, con aquel rojo fuego, que él traía puesto, salió descalzo, cosa que me encantó, porque demostró, que se puede salir descalzo, pero hacerlo bien, al punto que confunda, porque tú no sabías, si traía una bota plana, si traía una media, o si era su pie pintado, y era su pie pintado, pero también pintado, que no había por dónde ruñirle, por dónde agarrarle, nada, para mí él fue de verdad, espectacular, total, muy perro, si hablábamos de voladones de peluca, prepárate, porque déjamela, aseguro otra vez, porque ahí viene Rebel Moore, que hermana, que viene, niña, también, también, otra ganadora más, de hecho, ya ganó, lo que pasa, que Cifer, por las tres estrellas, se le subió, pero la que ganó, la noche fue ella, felicidades a Rebel, de hecho, ay sí, ¿cómo la viste hermana, comienza tú? ay hermana, ¿qué te puedo decir? yo grité, yo temblé, ay sí, te lo juro, que desde que ella salió, ya me lo estaba dando todo, mamá, no todo el mundo, sale, y hace lo que esa niña hizo, como jugaba con los ojos, con la cabeza, con la lengua, su maquillaje, el look en general, era un body suit, pero muy trabajado, bien elaborado, pintado a mano, con definición, con propuesta, y con lo que ella salió primero, aquel tapón, mi vida, o sea, ella estaba de millones, yo me hubiera quedado con, tú sabes, con aquella capa puesta, pero, no me molesta, que se la haya quitado, porque por lo menos, pudimos ver, toda la definición, que tenía, el cap sub blanco, pero esta niña, digna de ganar, literalmente, como dices tú, era un, era un body suit, pero era el señor body suit, era el, espectacular, sabes, mucho relieve, estas sombreras, caderas, mucha, mucha más textura, no, digo que la tal, estaba divina, encantada, el trabajo de las costillas, todo, todo, hermanas, esos relieves, el maquillaje, nuevamente vemos, te digo, lo que viene siendo, algo, un trabajo enfocado también, a lo que viene siendo, su esencia drag, como artista drag, o sea, espectacular, la verdad que a mí, la chica, desde que abrieron las puertas, y salió con las dos cabezas, dije, eso mamona, bien chingona, muy bien, la verdad es que, también es un, es una persona muy joven, es otro bebé, las nuevas generaciones tienen, uy chica, con todo, y más, entonces, la verdad es que mira, aplausos, increíble trabajo, hermana, uy, super, super team, rebel more, sirena, hermana, inspirada en Diego Rivera, nos viene sirviendo un atuendo, que de entrada, y lo encontré un poquito desafortunado, al principio, te soy sincera, de, a primera vista, no lo entendí, tardé en descifrarlo, mínimo, en lo que llegó hasta la parte, a la parte de enfrente, me gusta el cabello, el cabello blanco, se veía muy lindo, se veía bien trabajado, me gustó el volumen, la silueta, de millones, sabemos que ella, es una chica muy acuerpada, muy subliminal, muy vedette, muy, muy increíble, en cuanto a, a las proporciones, cómo se maneja el cuerpo, el alcatraz, hermana, estaba en la parte del vestido, muy, muy caído, siento yo, se vea, se vea muy caidito, se da la vuelta, siento que las revelaciones, estuvieron muy lentas, y la, la parte final, que nos quería demostrar, yo la sentí también, un tanto, pues no tan bien lograda, sabes, siento que se veía como muy, como muy así, como muy sin cuellito, algo muy bueno que vi, fue, el nude illusion, aquí si vi un nude illusion, acertado, hermana, ojo aquí, anotaciones, anotaciones de este lado, no sé tú, si tú te fijas, su pose final, con el cuadro original, tú dices, me voló, acabó, cerró por capacidad, cierren la puerta, que se acabó la fiesta, era el fucking cuadro, ella lo llevó, otro vida, era idéntico, pero qué doloroso, fue el camino, para llegar a ese happy ending, el problema, es el tiempo, mucha pérdida de tiempo, mucho enredo, para revelar la peluca, el maquillaje, sigo pensando, que hay algo ahí, que me está chocando, no sé qué es, en general, yo creo, de que estuvo, limpio, en el sentido, que respetó la, la obra, pero sí, el tiempo, creo que es fundamental, y ella se le fue el timing, pero totalmente, hasta el inframundo, Tiresias, hermana, nuevamente, una inspiración, de Remedios Varo, en este, en este caso, con la pintura, de la bruja, por dónde empezar, fíjate que, me gustó mucho, del cuello, hacia arriba, creo que la pieza, que usó en el roso, estaba muy linda, se veía muy padre, el maquillaje, se le veía lindo, también, de repente, la segunda peluca, me recordó más, a mi hermana Eva, le mando un besotote, me recordó más, a lo que viene siendo, a Eva, tal vez, no sé, me la recordó mucho, no debió, revelar tanto, hermana, siento que se fue, demasiado, quédate con lo primero, sabes, quédate como, ibas, ibas muy bien, pero quedarte, ya como en un tipo bañador, no sé qué sea, ahí alguien dígame qué es, sí, es un bañador, pero es como un bañador, sí, ¿verdad? es un bañador, mi amor, eso es un fucking bañador, y viejo, de acuerdo, hermana, aquí también vimos detalles, en la parte trasera, de la cabeza, pero son muy garrafales, esos tipos de detalles, hermana, sabes, inclusive, de las tres, creo que la que lo traía más limpio, era Henry, la carrera, sabes, era la que lo traía más limpio, con todas las dificultades, que no era el elástico, era el biesecito, que tienen todas las pelucas, en la última, en la última etapa, sabes, entonces, se le notaba muchísimo su cabello, demasiado, hermana, yo aquí definitivamente hubiera usado pads, y no me quito nada, porque se veía definitivamente la pierna muy delgadita, somos de pierna muy delgada, hermana, y traemos, iniciamos como con volumen, entonces, desafortunado, y como le dijeron, se te venía la cara, que no me generó tanto conflicto, que se le viniera al rostro, dentro de todo, creo que alcanzábamos a apreciar ciertos rasgos, no me gustó tanto, yo creo que ella se hubiera quedado mejor, como salió, que nunca hubiera revelado nada, que nunca hubiéramos visto nada, que nunca hubiera salido nada, de lo que había debajo, porque lo que había debajo, no era bueno, no era bueno, y vuelvo y repito, estamos en la cuarta temporada, de la más draga, estamos en la pasarela, más exigente de todo México, estamos en algo, que va a quedar, que va a quedar, vuelvo y repito, como lo dije casi a inicio, guardado a los anales de la historia, va a pasar, entonces, señores, hay que tratar, de pulirse un poco, cumplió, estaba, bien reflejada la obra, y yo te lo juro, que me hubiera quedado, con la forma primera, de cuando ella salió, porque ya, todo lo que había debajo, todo era un desmadre, las medias horribles, la verdad, las hallé un poco feitas, era un bañador, no me gustó, ella no se ve bien, sin cuerpo, pero no le sigan engañando, diciéndole que cuerpazo, cuerpazo, porque la verdad, no tiene el cuerpazo, continuamos con la siguiente hermana, ella es, la secreta, de las secretas hermanas, Veracruz, que bueno, lamentablemente, la tecnología, le hizo la gatada, al principio, si se oscureció, yo dije, bueno, algo va a ser, porque pues, la producción, siempre te da la opción, de que tú prepares, lo que tú quieras, y ellos, mira, te complacen, y súper bien, pero la verdad, no me gustó tanto hermana, no me dio la fantasía, vimos en el camerino, que estaba preparando, para quedar con, con la, con la calva, y no, fíjate que no, a nivel vestuario, no me dio la fantasía, que me perdone mi hermana Vera, pero no, no me dio la fantasía, no me, no me gustó, hermana, a ti. Sí, me parece, que había similitudes, entre el original, y la propuesta, que ella llevó, ahora, quiero entender, que intentó hacerlo, obviamente, futurista, no solo por el, mal logrado, intento, de prender las luces, sino también, por el corte del vestido, y por el, tipo de tela dorada, que utilizó, pero, hay que ser muy cuidadoso, con, con todos esos truquitos, porque, normalmente, sobre todo, esas tiras de luces LED, son, un arma de doble filo, porque, cuando estás ensayando, y cuando estás probándola, te funcionan de maravilla, y, normalmente, no he visto un caso todavía, incluyéndome a mí, que me pasó, que a la hora de la verdad, sea funcional, porque son muy sensibles, al movimiento, y el mínimo movimiento, que tú hagas, te apaga, una tira completa, de luces, y como la luz, no estuvo, que era lo que le hubiera dado, ese toquecito, yo lo que estoy viendo, es un panel, mal logrado, estrujado, lo que más me parece a mí, es un tamal envuelto, en papel de aluminio, para calentar en el horno, en el microwave, no, porque ese color, explota en el microwave. Truena. Letza Fox, en el bosque de la China, la chinta se perdió, que me gustó, estuvo lindo, estuvo, estuvo ahí con propuestas, la sentí bien, siento que, no fue mi favorita, de la noche, siento que se esmeró, en el maquillaje, el cabellito, no fue mi favorito, cumplió con el reto, hermana, nada fuera de lo común, nada, que me volara, más la peluca, de lo que sus compañeras, lo hicieron, pero bueno, bien por cumplir, bien por su ejecución. Cumplí el reto, cumplía lo que se pedía, una vez más, una niña, que para mí, domina el escenario, se lo come completo, que se lo vive, que lo disfruta, había performance, había entrega, no era una pasarela hueca, donde ella sale como un maniquí, a caminar el trapo, y ya, había propuesta, no fue la mejor, no fue la peor, para mí, estuvo como que salvada, me gustó mucho el detalle, de salir con su platita, de pintura, y pasarse su brochazo de blanco, hubo cosas, que enriquecieron mucho, el runway de ella, una salvada, elevadita, hacia arriba, en su peluquita, la cuarta hermana, una vez más, que se les ve aquí atrás, el cabello natural, sabes, y aparte, ella tenía pelo como morado, y el de ella es oscuro, entonces, se alcanzaba a notar, y pues bueno, lo único que te puedo decir, es que me hubiera gustado, que a mí, me hubiera gustado, que utilizara, otro tipo de pintura, porque hay, muchísimas más, que son también, muy increíbles, y bueno, pues luego de las deliberaciones, como pudimos ver, Rebel Mall, felicidades, ganó el runway, de todas maneras, por las tres estrellas, del reto, de la presentadora, Seifer se la adelantó, y es la que terminó ganando, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto, claro, claro que sí, tú sabes, porque, estaba cañón, estaba cañón, eso podía ser, de mucha gente, había mucha gente, loba, que estaban ahí, esperando, llevárselo, y todos hubiéramos, quedado felices, sabes que normalmente, es como que uno, sabe quién va a ganar, o quién debió, haberlo ganado, pero en este caso, estaba cañón, estaba cañón, uno decía, quién, quién, en el varón, estás, estás de acuerdo, y te voy a decir, la sobrina de la Thalía, iba a mandar a las dos, a la verga, porque de verdad, hermana, yo estaba esperando eso, yo hubiera hecho eso, la verdad, totalmente, porque la canción, la canción hermana, es súper icónica, a mí, es de mis favoritas de la Thalía, tiene mucha energía, y hermana, qué show hicieron, en la latina la hicimos, no hubo show, ¿a poco? En la latina la hicimos, y fue muy buen doblaje, muy bueno, no lo dudo hermana, pero definitivamente, aquí, no vi el show hermana, solamente vi a, ay, yo me morí de la risa, con la aurora, cuando quería hacer el shakey shake it, que la verdad, qué horror, qué horror con todo hermana, la verdad es que no, 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 eso no es un show, que uno pagaría, yo que, es hermana, como Scoliosis, hermana, yo que ya, me pongo a ensayar hermana, porque tienen un show, que hacer el próximo mes de noviembre, y dudo mucho, que sea algo, que la gente, pues hermana, yo no pagaría, por ver algo así, ¿me explico? La verdad, pónganse las pilas, porque, al menos, al menos que las cojan, para el fondo del escenario, para rellenar atrás, árbol número uno, y árbol número dos, Georgiana y Aurora, árbol número uno, árbol número dos, van atrás, pero hermana, te voy a decir algo, te voy a decir algo, de las dos, ¿tú ves esos dos tubos, allá atrás? Te los presento, Aurora, y Georgiana, ay, yo porque no tengo aquí, que vas a decir, de unicel, pero hermana, de las dos, si me haces coger una, a huevo, me quedo con Georgiana, le vi, le vi más actitud, yo como no se podían ir las dos, también me quedo con ella, sí, claro, totalmente, definitivamente, te digo, me quedo con Georgiana, siento que, independientemente de todo, me dio más vida, que la otra, incluyendo, te voy a decir una cosa, poca vida, pero dio algo más que la otra, ay, claro, la otra estaba, la otra estaba, mira, como una iguana, atropellada en la carretera, y que le pasa un carro, y otro, y otro, y otro, que no queda nada, así estaba hermana, más que muerta, y la pinche Georgiana, hermana, estaba, pues mínimo se la cree, me explico, ella se la cree, y le da risa a la cabrona, le da risa, y está en su rollo, pero se ve bonita, o sea, ejecuta, sabes, la otra estaba, aterrorizada, y te voy a decir algo más, a mí, el reto, el mini challenge, hermana, yo se lo hubiera dado a Georgiana, porque fue la mejor, y ni modo, fue la que me dio más vida, fue la que hablaba mejor, se nota su experiencia en cámara, en YouTube, se nota, y la chica lo hizo bien, ¿me explico? entonces, que la condicionen, para una semana más, irse al bórum, no se me hace, tampoco justo, pero bueno. Yo creo de que eso estuvo de más, pero, no creo que se va a quedar como fijo, en el programa, ese tipo de cosas, creo que vino, según me explicaron en Radio Bichota, porque Bruno pasó por ahí, conversó, ok, sí, fue por eso, porque Camila, Camila Sodi, quería mandarlas a las dos, para la casa, que yo estoy muy de acuerdo, yo también, las dos a la verga, de una, es tarde, recojan, pero no pasó, no la dejaron, entonces, le propusieron, no podemos hacerlo, por logística, por como todo está pensado, no en este momento, tal, 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 pero podemos ofrecerte esto, y entonces, la dejaron, pero ya queda, nominada, automáticamente, para la semana que viene, que probablemente, se vaya, porque de las que quedan, yo no sé, quién pudiera ser peor que ella, en un doblaje, uy chica, pues hermana, todo puede pasar, todo puede pasar, pero yo no veo, a alguien haciendo peor que Georgiana, de las que ya quedan, en un lip sync, no lo veo, no lo veo, al menos que le hagan la gatada, todo puede pasar, y aunque la competencia gane, la saquen, por dejarla a ella, porque vuelvo y repito, y hay que reconocerlo, de momento Georgiana, es la que se está echando, todo el peso de la más traga, en la espalda, ella es la que nos está dando, lo que los gays, queremos ver, como dice el meme, entonces, ¿qué van a hacer? o al menos, que refuercen a otras, que son entretenidas también, pero no las vemos tanto, como a ella, porque, hay gente que también, es entretenidita, verla, la lupita, rebel, Lexa, también se me hace interesante, entiende, pero, pero ya de ahí en fuera, Sirena está dormida, en la cámara, Sifra está dormida, en la cámara, Tiresia está dormida, en la cámara, se les olvida, que esto es un reality, hermano, y hay que entretener, pero uno lo aprende, hasta que está ahí, exacto, ¿estás de acuerdo? Yo ahora que regrese, hermana, hasta de las greñas, voy a agarrar, me voy a quedar pelona, como la Elizabeth Stein, en el que famosa latina, hermana, si voy a estar yo, mira, inventando, fuck you, madres, todo, desgreñándome, cambiándole las bases de color, hermana, para que se hagan mis culeras, todo. Gracias a mi hermana, por haberme acompañado, sigan a mi hermana, genesis.foss, y su negocio de pelucas, es ponte-pela, algún mensajito, hermana mía. Pues nada, hermana, cuídense mucho, lávense las manos, síganse cuidando, esto aún no se acaba, y pues nos vemos muy pronto, en un nuevo video, hermana, no olviden comentar, suscríbanse, lo que todos ya saben, volverse miembros, y si quieren que mi hermana y yo, anunciemos, sus emprendimientos también, mándenle un mensaje aquí a mi hermana, en el correo, y ya saben que, lo vas, nos ponemos con todo eso y más. Exactamente, gracias, entonces, te envío mi corazón, hasta Guadalajara, muy pronto, Dios mediante, te lo entregaré en persona, porque espero, aquí te espero, ir por allá, quiero, antes que se acabe la temporada, pues estar contigo allá, y así hacemos juntas, esas últimas revisiones, y si me diera tiempo, nos vamos a la final, si no, pues bueno, no me dará lo mejor tiempo, pero si me diera tiempo, nos vamos para la final. Hermana, sería algo icónico, ya sabes, aquí en mi casa es tu casa, aquí te recibo, tú avísame, yo te tengo todo listo, y nos vamos juntas a la Ciudad de México, hermana, es lo de menos. Sería épico. Aquí, épico, hermana, tú y yo, imagínate un llegar. Ay sí, tengo unas ganas. Yo ojalá, hermana, yo aquí estoy, aquí estoy para ti. Te amo, hermana, entonces nos vemos, gracias chicos por mirar, y nada, mucho apoyo al canal, mucho apoyo a nuestro Instagram, tanto el mío como el de mi hermana, y nos vemos la próxima semana. Bye.